Nos informa que paralizados nuevamente, buses que de San Pedro Sula dirigen a los compatriotas hasta Santa Bárbara, luego que tirotearon una de sus unidades. Adelante, Zulicalis. Así es, muchas gracias compañeros en Estudio Televidente Diable, como habla Televisión Digital. Esto es lo que se está viviendo en estos momentos en la terminal de los buses que salen para el sector de Santa Bárbara. Aquí están Loco, Tisba, Tisba y todas estas empresas. Lamentablemente el día de ayer tirotearon una unidad. Esta es la información que nos están proporcionando las personas que trabajan aquí y lamentablemente debido a esto han decidido paralizar nuevamente las unidades. Esto parece la historia de nunca acabar. Ya la semana pasada habíamos informado nosotros de primera mano que ya estaban nuevamente ellos trabajando, pero ahora todas estas personas, más los que están afuera, están pues aquí a la deriva de ver de qué manera van a hacer para poder movilizarse. Lo que se nos ha dicho preliminarmente es que posiblemente va a salir una unidad, los va a llevar hasta X punto y desde ahí van a ver cómo los movilizan en otro bus, pero que desde aquí al viaje directo que estaban realizando no lo van a hacer, obviamente por temor. Voy a platicar por aquí con un caballero. Bueno, usted lo miro que está esperando que salga la unidad. Sí, así es, estamos esperando. Están en este momento a la deriva, no saben si va a salir o no va a salir el bus. ¿Qué le han mencionado? Es correcto, no, de que salió uno pero que se está a la espera si regresa o no regresa otro. O sea, si se toma la decisión de que va a salir. Es correcto. ¿Y qué otra medida tomarían ustedes si no sale el bujo? Bueno, buscar otra alternativa, buscar otro bus que vaya cerca de, más o menos cuando nos deje cerca de Santa Bárbara. ¿En qué sector va usted? Voy hasta Guadalara, Santa Bárbara. ¿Esto se está dando constantemente con esta empresa? Ah, pues tengo entendido que sí. Y bueno, muchísimas gracias. Y así como él, como le digo, caballero, ¿usted para dónde se dirige? Nosotros vamos para la Unión Lempira. Para la Unión Lempira, pero ¿viaja en estos buses siempre? Sí, sí, siempre en este. ¿Y ahorita va a tener que tomar otra ruta? Pues sí, quizás así va a ser porque no hay que otra. ¿Estaba bien peligroso todo esto? Sí, sí, es que yo no pensé, yo que no pensamos pues que el problema que íbamos a tener aquí. Así es, bueno, pero esperamos que Dios lo guarde y lo lleve con bien. Así que esto es lo que está ocurriendo, aquí están las personas a la espera de que puedan pues informarle realmente qué va a pasar, si van a traer esta unidad, si lo van a llevar pues hasta un tramo o realmente qué es lo que va a suceder, porque todos como le digo están con un niño. ¿Usted no sabe en este momento qué? Todavía no sabemos, estamos esperando las respuestas, esperamos movilizarnos pronto. Así es, bueno, muchísimas gracias. Así que lamentablemente luego de darse pues este artelcado contra la unidad de transporte que recorre la ruta desde San Pedro Sula hasta Santa Bárbara, han paralizado nuevamente sus unidades. Imágenes de mi compañero Óscar El Bolita, perdón, con ustedes hasta los estudios. Gracias compañera Zuli Calix, lamentable este flagelo del tema de la extorsión que tiene a los transportistas al sector transporte de rodillas. Pero cuando son las 8 de la mañana con 36 minutos abordamos también el tema de educación y vea usted la...